Buenos días, vamos a dar inicio al presente acto de junta aclaratoria. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12 horas con 49 minutos del día 26 de noviembre de 2020, en las oficinas que ocupa el Congreso del Estado con domicilio en Avenida Hidalgo, número 222, zona centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. Una disculpa. Continuando con esta junta aclaratoria, en cumplimiento a lo que establecen las bases de la licitación PLEJ 62.058.2020, denominada adquisición de servicio de telefonía, se hace constar la presencia de las siguientes personas. Licenciado Norberto Vidaurri Coronado, en representación del órgano interno de control y del comité de adquisiciones. Francisco Villaseñor Ruiz Velasco, en representación del área requirente. Y Adrián Alejandro García Viña, en representación de la unidad centralizada de compras. También se hace constar la presencia de los siguientes proveedores interesados. Teléfonos de México S.A.B. de C.V., representado en este acto por Adín Salvador Juárez Ceballos. Bienvenido. Acto seguido, de conformidad al capítulo quinto de las bases que rigen el procedimiento de adquisición que nos ocupa, al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se hace de su conocimiento que no se recibieron preguntas en tiempo y forma en el correo estipulado en las bases. Hay una nota declaratoria para la presente licitación. Se les informa a los participantes que respecto al anexo 5 de las bases, denominado propuesta económica, deberán cotizar los servicios anunciados en el anexo 1 como si fuera una sola partida. Es decir, mencionar los conceptos, pero dentro de una sola partida, dado que la adjudicación por su naturaleza del servicio será un solo licitante. Acto seguido, se procede a dar el uso de la voz al proveedor. No sé si tenga alguna duda. Sí, me permite un momento. Gracias. Sí tenemos tres preguntas, ver si pudiéramos hacerlas y contestarlas. Sí, adelante. La primera es, uno, se solicita a la convocante si se pueden considerar las mismas respuestas de carácter legal en la Junta de Aclaraciones de la licitación PLEC, el X2W, 053-2020, para esta licitación que es la 058. Ok, sí, 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 se toman en consideración y son las mismas, van los mismos términos. Ok, de acuerdo. La segunda es, se solicita a la convocante que como mínimo los servicios de telecomunicaciones que deben incluir sean 45 troncales, 120 de ideas, llamadas locales y nacionales, 1.500 minutos a celular, 1.500, 30 líneas telefónicas, 3 servicios internet, ADSL de hasta 30 megas, esto debido a que se reciben troncales y deides y líneas y llamadas con servicios asociados, se solicita a la convocante ofertar una sola partida, ¿se acepta la propuesta? Un segundo. Gracias. Gracias. La pregunta es si se puede hacer una sola partida y si como base las troncales, que se mencionan aquí y servicios sean esos. La tercera pregunta habla que en caso de que tengan un crecimiento adicional en un futuro de hasta 45 troncales a llegar a las 90, los 210 para llegar a 320 y 14 líneas para llegar a 44 líneas, esto no tendría ningún costo para ustedes, completando el total de servicios que están solicitando en la licitación. ¿Nos completarían hasta lo que se está… Es correcto, en cualquier momento. ¿Y sin costo adicional? Y sin costo adicional. Sí, o sea, básicamente si se aceptan la propuesta en dos y tres, así es. Ok, sí, sí se acepta. De acuerdo. Básicamente serían esas las preguntas. Ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias. La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen, tienen fundamento en el capítulo quinto de las bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente. En los artículos 115, fracciones segunda y tercera, así como 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Los asistentes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de sus representados, sus derechos constitucionales, humanos y demás garantías que se desprendan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la del Estado de Jalisco, por lo que ninguno se reserva prerrogativa alguna en contra de este acto. A su vez, los asistentes hacen constar que en este acto reciben copia del acta de junta declaraciones del proceso que nos ocupa y que un ejemplar de la misma es inmediatamente puesta a disposición de los licitantes afuera de la oficina de la Unidad Centralizada de Compras. Se les recuerda que la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo a las 13 horas del día 1 de diciembre en el Patio Central. El registro de participación para dicho acto se cerrará 10 minutos antes de la hora estipulada para su inicio y no se permitirá la participación de ningún proveedor pasado este tiempo. Más una pregunta, la cuestión de la segunda pregunta, la cuestión de propuestas, son cuestiones técnicas. Es entre técnico y cantidad de lo que van a proponer en la partida que van a hacer. Gracias. 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 Gracias.